Señores, el Presidente de la República ha pedido a Dios y a la Virgen de la Alta Gracia poder rectificar cuando se equivoque. Lo hizo en la homilía hoy, en su capilla del Palacio Nacional, donde él, muy humilde, que bueno, estos son de las cosas importantes. Él no se cree superpoderoso, él entiende que es humano y puede errar. Es que es así, él puede errar. Claro, aunque tenga el poder de designar, por ejemplo, a una persona, puede equivocarse con el designado. Sí, este hombre tiene unas características únicas en la región del Caribe, su humildad. Su desprendimiento, su trabajo, trabajando prácticamente, señores, 23, 22 horas. No duerme siempre buscando los planes, viendo con una visión muy aguda las problemáticas de la República Dominicana. Lo vemos empeñado y no solo eso, sino enfocado y en el terreno, en las tablas, como decimos cuando nos referimos al arte aquí, en las tablas, en el escenario de su gestión, trabajando arduamente, incansablemente y castigando a aquellos que se creen superpoderosos, que se lo deben llevar todo, que la humildad se fue a pique, como decimos popularmente, que lo que decíamos en campaña, no debemos de reflejarlo acá, esas críticas que le hacíamos al pasado gobierno, y él castigando eso y dando el primer ejemplo de humildad. Y vuelvo y reitero, de desprendimiento, un hombre que no gana sueldo porque quiso no recibir sueldo, señores. Y ha dicho, y lo está practicando, ¿verdad?, que el político debe hacer política para servir. Nosotros vemos a este hombre con todas esas características y con una, dentro de todas, muy vital para un presidente. Y es la visión que tiene en cuanto a lo que hay que hacer en República Dominicana para la solución de los grandes problemas. Y otra característica que se suma es la voluntad y la firmeza. Hay que tener voluntad, no solo es ser serio, también hay que tener voluntad para realizar y para enfrentar y romper paradigmas. Y el presidente de la República, nosotros lo estamos viendo en ese camino. No es que va a resolver todos los problemas de la República Dominicana en cuatro años, porque estamos en un país acostumbrado al desorden, pero va a dejar un camino, una trocha hecha, con su ejemplo, y con la descentralización de los recursos, con esa visión apegada a los objetivos sostenibles, y a esa ley 247-12, y al plan estratégico de la nación y el planeta, este hombre va a dejar un gran porcentaje de cosas resueltas y en ese porcentaje, cosas que nunca se han, se resolvieron como la transparencia. De manera que nosotros tenemos que decir eso. En ese mismo orden, escúchame que te interrumpa, Alex, pese a que pueda errar, porque es humano y eso es entendible, la diferencia radica en que sepa reconocer sus errores, como ya lo ha hecho en algunas ocasiones, y que sepa escuchar a los ciudadanos y saber que él está ahí, como ha demostrado, no para ganar un suerdo, no para sentirse superior, sino para tratar de reformar una nación que está un poco desviada de lo que realmente debe de ser. Bueno, así es. Aquí en El Pulmón nosotros presentábamos el reportaje de Alicia Ortega sobre el apuntamiento de una de las nóminas del Estado, en más de un mil por ciento hasta se aumentaron los niveles de capital o de presupuesto con que contaba esa institución, y un sinnúmero de encargados y supervisores, si no se sabe cuántas cosas más, con unas categorías bastante elevadas. Y en el día de ayer se anunciaba en voz de la vocera del presidente que las nóminas van a ser revisadas y que se va a verificar que cada ministerio, por ejemplo, tenga los ministros y viceministros que corresponden por ley y de igual forma se va a revisar la nómina que se haya abultado, en qué sentido y hasta dónde se ha abultado. Entonces, esos son pasos que, lamentándolo muchísimo, hay que reconocer que se pudo denunciar o se pudo regular antes de que saliera un medio de comunicación, hacer una investigación, sí. Ahora, lo interesante de todo esto es que luego que se realiza una investigación y se hace pública, se trata de intervenir para corregir. Exacto. Y eso es lo que en realidad debe tener valor. Usted decir, ah, eso está pasando, no hay ningún problema, vamos a dejar todo en stand-by, hasta tanto se revise y lo que no esté de manera regular, pues entonces se saca de nómina. Sí, porque es con los mismos dominicanos que hemos llegado al poder, no lo trajimos de otro planeta, y la cabeza es la que va a dirigir y en cuanto a la amonestación, en cuanto a la destitución. A las suspensiones también para investigar. Pues está dando una señal de que no va a permitir que le dañen la gestión. Ahora, también hay que reconocer que el gobierno no tiene para darle, a la cantidad de dominicanos desempleados, no tiene para darle empleos a todo el mundo. Por eso el empeño en parte del mismo presidente Luis Abinader, de tratar de hacer algún tipo de enlace público-privado que pueda llevar empleos a diferentes demarcaciones, porque él reconoce, o me imagino que su administración y sus asesores deben hacerle ver que no tienen dentro del aparato del Estado los suficientes puestos para darle puestos a todo el mundo, además de que todo el mundo no califica para los puestos que probablemente aspire. Y ahora se está tratando de que cada persona que califica para un puesto pase por el MAP y que sea certificado como aprobado para poder desempeñar. Es decir, hay perfiles, cosas que probablemente en anterioridad no se hacía ese tipo de colador, porque a eso yo le llamo colador institucional, que es lo que se está tratando de hacer. Y es lo que tal vez muchos no entienden, que luego de pelarse los pies, de coger mucho sol, de hacer su campaña, quisieran una posición. Pero esa posición siempre va a depender de que su perfil encaje con. Porque lamentándolo muchísimo, esa es la forma en la que debió funcionar este país, desde hace más de 60 años. Y hasta un límite, porque el Estado lo que tiene es que desarrollar políticas para que los inversionistas... Exacto.